Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí sus brazos y me invito al tacto Odio, hasta seguirle la tristeza, me cura el oído Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí sus brazos y me invito al tacto Prenda, llegó la hora de quitarme la venda, pa' verte mejor la gente Anota, todas las miradas que te doy son pocas Emena, no eres un altito, lo comprobaste, la reina de la corte Me llaman los ratos, seguí sus brazos y me invito al tacto Me llaman los ratos, seguí sus brazos y me invito al tacto Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí sus brazos y me invito al tacto Guapa, voy a cacharme a ti con 30 grafas, pa' darle felos al papagari Yo, no te cambiaba mi boche, FIRAT likes ¡ generally! f gripata, deja meztome ella, je dejari a mi pro Compeo el cultivo, brunca, contagio, ralcomo, la vida pa' verte a ti Que lo miden te es sostener Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí su jabato, su glanadata Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí su jabato, su glanadata Voy en su ruido, me llaman los ratos, seguí su jabato No me gustan los toros, te pongan la pina y falta Si el ojo me distinto y me confio como siempre alenten De todo saludo, de todo saludo, de todo saludo, de todo saludo Pero está animático, que tengo el corazón como una bolita Tú eres la guinda de la vida, tú me lleno de frío Tú eres la guinda de la vida, tú me tiras de prevenido Con los acentos de pido en lo no debido y que no quiten lo vivido Mira, no me importaría quedarme en tu nido sin despertarme con tus roquidos Estaba como distraído, ahora apuntan a darte mis cinco sentidos Me diera de oírte, seguirle la pinta, me cura el amor Oír su ruido, me llama los toques a seguir sus latas y me invitarás Me diera de oírte, seguirle la pinta, me cura el amor Por eso es la guinda de la pinta, me cura el amor Oírse el río, me lleno de frío, me lleno de frío Oírse el río, me lleno de frío Un metrics y me lleno de frío Oírse el río Como que se hace? Un hombre Oírse el río Gracias.